Música 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 Aquí podemos encontrar algo que es bastante daño Encontramos baldes con petróleo Muchos, acá hay más baldes Y realmente Esto es terrible Porque No solamente encontramos los baldes que han estado utilizando Para limpiar el petróleo Sino que también encontramos Que hay excrementos En los excrementos Tienen parásitos, bacterias Tienen hongos, tienen tipos De virus diferentes Un peligro para la naturaleza Esto es algo de lo que hay De una de las pocas pequeñas muestras que tenemos En toda esta extensión Donde la mano del hombre Ha seguido dañando Tras que ha habido un problema tremendo Como el petróleo, el ser humano ha seguido haciendo daño Al hábitat Vamos a retirar estos baldes de aquí Los vamos a poner afuera Para mostrarle a los de Repsol Que está mal, no? No El gobierno dice que el petróleo del petróleo Es una vez más grande Como lo anteriormente reporte Se ha confirmado que 12.000 barras de petróleo Llegó al mar dos semanas En una refinería De la compañía Repsol El gobierno de Perú Ha demandado compensación Pero Repsol dice que Es una gran desastre Estamos en la zona de Ventanilla Donde hace más o menos un mes Y un poco más Una embarcación de la empresa Repsol Botó Más de 18.000 barriles de petróleo Al agua Contaminando Uno de los corredores O biocorredores biológicos naturales Para la corriente del sur La corriente del Humboldt viaja La vida Desde Chile Hasta Galápagos, Ecuador Así como esta pista Viajan 5 De las 7 Tortugas marinas del mundo Tiburones, ballenas Especies en extinción Viajan por la corriente del Humboldt De Chile A Galápagos En el invierno De Galápagos A Chile En el verano Aquí podemos evidenciar Como Se han exterminado Todos los choros Y mariscos Que existían en la zona Esta es una muestra De como el petróleo lo mató todo Que los peces No tienen alimento Las aves No tienen alimento Y van a empezar a morir De inanición Se van a empezar a adelgazar Porque no hay comida Las especies endémicas Están corriendo mucho peligro Se van a despedir Se van a despedir Ya que a despedir No hay lugar Gracias.